Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También maté el corazón Oh, 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 dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es igual Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al bebé Los cabrón que te quedes se trae Chanel Tú te lo quitas todo yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Amor de psiquiatría esto es de loco, me pusiste en el foco, pelo rizo, la virbia es caviar y la poder risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí, te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse tu cisco Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos, vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado ¿Qué? Hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra, sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro, ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados, baby, yo soy el que es Todo este dinero puede gastarlo junto, ¿tú quieres el paté? Sí, pa' que brilles, mami, te lo endiamanté Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté ¿Qué? Y es que tu padre no te quiere conmigo Pienso que yo brigo con kilos, dicen casi pandido Dile que sin mí este mundo no te dé ese sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Yo creo que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo, tú te vas Mira lo rica que te ves Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quita esto, yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ves Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quita esto, yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo la disco, ese juri ya tiene edad Todo el mundo le tira, pero con ninguno ella quiere na' De las puñetas, ma' Tú estás rica, estás completa Y tienes todo lo que me incita pa' de cal Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me busquelo Será porque te busco en el canal Vienes que se quede tranquilo Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo Tú te veas Lo, 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 night Lo, lo, night Trae a tu una amiga y Nos tiramos el dos pajo a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Red Jedi Marciano Dime Rio Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? ¿Qué? Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví mateo, te extraño así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the jam I'll be on the jam ¡Suscr Waters! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.